Aquí nos dice la puridad, 999.9, o sea casi 100% puro. Aquí está la barra de medio kilo de oro, me la están dando al 99% de descuento. ¿Qué hago chavos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Medio kilo, vean cuánto pesa. Ahora, ¿qué pasa si me llevo este medio kilo de oro a Canadá? ¿En cuánto tiempo se duplica? Me preguntaron si es cierto que en Dubai es donde venden el oro más barato a los precios más bajos, con la calidad más alta en el oro. Y la respuesta es que sí, sí es cierto. Y estoy aquí en el conocido como el gran mercado del oro en Dubai. No sé si sea la más grande en el mundo, pero definitivamente la concentración de oro más grande que yo he visto. Vamos a verla. Si me comprara esa para mi iPhone, ya nada más me faltaría el iPhone que ni tengo. Bolsa de mano de oro para encadenar la tranca del ganado de oro. ¿Quieres saber si tu barro es peligroso? Ve a meterte a tu vecindario usando unas de estas, mira. A ver si es peligroso o seguro tu barro. Las tienen colgadas así como que son chorizos en el mercado, miren. Ahí el oro puro. ¿Pero por qué vale tanto el oro? ¿Y es en sí una mejor inversión que el dinero en efectivo en tu cuenta de banco? Vamos a ver. El oro es valuable porque es lo suficientemente abundante como para hacer monedas, pero lo suficientemente raro que no cualquiera puede. A veces se piensa que este valor es psicológico y que el oro vale solo porque todos estamos de acuerdo de que vale. Pero sí es una forma de moneda sólida por su aceptación en todo el mundo, la estructura social humana de verlo como valuable, su existencia limitada y dificultad de extraerlo. No se corroe, es duradero, se puede almacenar por siglos, derretir, moldear y no está vinculado a un banco nacional o país que pueda colapsar. Como humanos estamos atraídos naturalmente al oro, sociedades y personas le han asignado valor al oro desde los incas, aztecas y los egipcios. Pero ¿cuánto cuesta aquí donde estoy? 100 gramos de oro puro me lo dan en 22,600 liras de los Emirates Árabes. Serían 6,200 dólares estadounidenses, o sea me lo están dando a 61,000 dólares el kilo. Por lo que después de impuestos, tarifas y pagos en aduana, este precio es de los más bajos en el mundo, si no es que el más bajo. Varía día a día, depende de cuánto compres y la puridad del oro. Pero comparándolo con el resto de los mercados principales del mundo, este mercado sí es de los mejores, si no es que el mejor lugar en el mundo para comprar oro físico. Entonces, ¿conviene comprar oro como una forma de ahorros o una inversión o para guardar tu dinero con un poco más de estabilidad? Vamos a ver. Aunque el precio del oro puede ser volátil, mínimo fluctúa como cualquier otra mercancía, mineral o moneda, y a corto plazo a veces se le pierde. Pero a largo plazo, sin lugar a duda, es una buena inversión. Su solidez vence a la inflación y crisis en los países. La desventaja es que pierdes liquidez y es difícil de traducir el oro al efectivo, por lo que es bueno poner ahorros en oro, pero no a corto plazo y no todo tu capital. Me voy a poner aquí para que comparen el tamaño de esta cosa, como se llame, lo que sea. Oro puro y aquí un diamante de no sé qué tantos tirates, carates, como le digan. Pero vean, vean el tamaño. Y este oro es del más puro que existe. Pero lo que más me llama la atención es que está en la vista pública. No me sorprende la cantidad de oro que hay en esta ciudad, sino lo segura que es esta ciudad. ¿Qué tan baja tiene que estar tu tasa de crimen para que pongas cientos de millones de dólares en oro aquí, en la puerta? Miren, ahí hay unos dos toneladas de oro. Aquí hay igual. Aquí hay unas cinco toneladas de oro en esta tiendita, porque vean el grosor de las cadenas que tienen. En verdad me sorprende que a nadie en toda esta ciudad se le haya ocurrido alguna fechoría. Solo necesitas un ladrillo, una piedra. Romper esto, agarrar unos 20 kilos e irte corriendo lo más rápido que puedas hacia allá. No estoy sugiriendo. Con un solo incidente que hubieran tenido, ya hubieran puesto barrotes aquí. Las personas que vienen de países desarrollados aquí se dan cuenta, tienen la misma observación que yo. Cómo dejan todo este oro desprotegido. Estas personas de aquí son de Alemania y también están sorprendidos que todo este oro esté a la vista pública, tan accesible. Miren, aquí esta tienda ya está cerrada, pero todo su oro puro está aquí a la vista. Solo es un vidrio delgado. Esto ya ni en Canadá he visto esto. Y es porque estos países islámicos tienen una tasa de crimen muy, muy baja. Son varios factores juntos. Pero si yo pudiera determinar una sola razón por la cual la tasa de crimen es tan baja, yo diría esa razón como número uno. El sistema penal es muy estricto. No se andan con tonterías. Te pueden sentenciar a cadena perpetua o pena de muerte sin darte acceso a un juicio justo. A eso agrégale que el 90% de la población son trabajadores temporales extranjeros, que temen a ser deportados y que no se les pague lo poquito que les dan si son arrestados. Está estadísticamente comprobado que los inmigrantes a un país cometen menos crímenes que el que ahí nació. Vienen de Afganistán, yo de India. India. Bienvenidos a todos. Me pregunta un joven de los que aquí trabaja, que si no quiero una túnica de oro, o sea, una bata de cuerpo completo totalmente de oro. Y le digo, no joven, muchas gracias. La mona, aunque la vista es de seda, mona se queda. Y se me queda viendo y le da risa. O sea, que está de acuerdo. Y para los que me van a decir, ay, tú, pobretón, ¿qué haces en ese mercado? Ni te alcanza para comprarte nada. No, señores, sí me alcanza. Claro que me alcanza para comprarme algo dorado. Unos tacos dorados. Están así como esas ferreterías, donde te venden refacciones para la plomería. Y tienen ahí colgadas todas las rondanas por medida y las tuercas. Así igualito están aquí. Pero oro. Y por fin encontré algo en el mercado para lo que sí me alcanza. Vean. Unas de estas. Deme medio kilo para llevar. Especie de safrano, incenso. Happy life, happy life. Los dátiles están bien ricos. Por cierto, no los había probado. Y ahora sí a derrochar dinero. Deme tres kilos para llevar. Aquí traigo la pura billetiza. Bueno, monedas de los Emirates Árabes Unidos. Ay, no, pero es que las necesito para el camión de regreso, ya. Mejor desde aquí las veo y las saboreo con el puro olor, ya. Ese ya está como armadura, miren, para irte a la batalla. ¿Quién se va a poner tanto oro? Esto a mí ya se me hace exageración. Este mercado es muy parecido a los que están en Chiapas, que tienen colgados tiras de chorizos grandes y bloques de queso grandes y piernas de res y de cerdo grandes colgadas. Aquí está igualito, solo que en lugar de carne animal. Ahora, te puedes venir aquí a comprarte unos tres kilos hasta tres toneladas de oro, sin problema. Pero ahora la pregunta, ¿qué pasa si me lo quiero llevar a mi país? Por ejemplo, yo, si me compro un tabique bloc, así como que es un queso de Chiapas, pero de oro, y me lo quiero llevar a Canadá o a México, ¿qué pasaría? Pues todo tranqui. Por lo general sí se puede y la mayoría de los países no te cobran un impuesto. Solo tienes que declarar en aduana cualquier cantidad mayor a 10 mil dólares estadounidenses o la que el país te ponga. Si las monedas no son copia de otra, si tienes tu recibo de compra y declaras tu oro, por lo general pasas sin problema y a guardarlo para una emergencia, un colchoncito o diversificar tu portafolio. Es que la cantidad de oro que hay aquí es absurda, absurdo. Pero, ¿qué es en sí el oro? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se fabrica? ¿De dónde sale? El oro no es originario del planeta Tierra. Naturalmente no puede evolucionar o ser creado aquí. Todo el oro que hay vino de otros cuerpos celestes, se derritió y mezcló con el magma de la Tierra y poco a poquito salen volcanes, ríos o se extrae con excavaciones. Se estima que hemos extraído menos del 0.001% del oro en el planeta. Existe una forma de simularlo y crearlo artificialmente, pero tiene que ser átomo por átomo, por lo que se llevaría milenios a ser solo una fracción de un gramo. También existe en la Tierra que pisamos y el agua de los océanos, pero en concentraciones minúsculas. Si escarbas y filtras el suelo, hay aproximadamente un gramo por cada mil toneladas de tierra. En el océano se tendrían que filtrar millones de metros cúbicos de agua para sacar incluso menos, por lo que el oro conservará su valor por siglos en el futuro. Para quienes tienen pensado comprar oro o invertir en oro o poner sus ahorros en oro o una parte de ellas en oro, espero este video les haya sido útil. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!